qué tal qué tal buenos días buenas tardes buenas noches amigos suscriptores de este canal personas que van a ver este vídeo no sé si es el primer vídeo que ves o has estado viendo los vídeos que están apareciendo por aquí o por aquí de invitarte a un proyecto de minería gratuita sin inversión de dinero a través de telegram una semana aproximadamente llevo una red de aproximadamente 200 personas en profundidad 32 directos y unos resultados espectaculares no te puedo decir más mira los vídeos que están apareciendo acá o que están en la descripción de este vídeo infórmate y toma una decisión ya mismo lo que te voy a mostrar ahora es una barbaridad rompiendo récords paradigmas hitos en la industria cripta una industria tan madura de tantos miles y miles de millones de dólares alrededor del mundo y que todavía se pueda lograr esto es una barbaridad así que yo no sé si tú vas a seguir perdiendo el tiempo mi vídeo tiene más de 150 reproducciones quiere decir que al menos deberían haber 100 personas que deberían estar haciendo el negocio la minería a través de telegram sencillo y fácil en los vídeos está todo todo sólo necesitas entrar a los vídeos hacer exactamente lo que los vídeos muestran mandarme un mensaje a mi usuario de telegram que también está en la descripción del vídeo decirme ya lo he hecho agrégame a tu canal de telegram y nos vemos en las capacitaciones personales y nos vemos cuando el proyecto salga al mercado público no es que no entiendo las oportunidades no es de entender es de ver la oportunidad y analizarla brevemente tomar acción porque mientras miramos que espere que entiendo el 100% se han ido hay gente que todavía sigue esperando conocer bitcoin saber de bitcoin han escuchado no les interesa pero quieren conocerlo en profundidad esperen que lo conozca más y la oportunidad ha ido ya ha venido y miles y millones de personas se han hecho ricas y siguen esperando la oportunidad correcta esta puede ser para ti así que continúa con el vídeo y nos vemos en el bot de telegram como decía mis amigos esto ha sido una barbaridad esta historia que se está escribiendo con esta comunidad tap swap community básicamente acá dentro del chat vemos 13.8 millones de personas pero asumiendo que la gran mayoría no se ha conectado se celebró el día de hoy en la mañana 30 millones de jugadores alrededor del mundo o sea yo no sé si tú entiendes cómo funcionan los ecosistemas criptos las criptomonedas las block chain o toda esta parte de oferta y demanda pero con una comunidad de 30 millones de jugadores esto yo creo que podríamos fácilmente estar hablando de un hito real porque en este momento esta es la página el canal número 2 con más suscriptores dentro de dentro de telegram alrededor del mundo esto ya es una barbaridad el segundo lugar ahora 30 millones de jugadores no se había conseguido nunca en la historia del ecosistema cripto yo no sé si tú estás viendo esto pero aquí hay una oportunidad que yo podría considerar una oportunidad dorada depende de otros factores pero tú has perdido mucho tiempo si no te has suscrito con mi link está en la descripción de este vídeo o con la persona que te envíe este vídeo si no te suscribes inicias ahora estás desaprovechando una gran oportunidad que como en los vídeos anteriores lo he dicho puede que te vaya a doler tanto como a mí me dolió haber desaprovechado la oportunidad de not coin en su momento así que en la descripción de este vídeo y aquí en la parte superior están apareciendo los dos vídeos que tú deberías ir a ver para que veas cómo funciona porque lo estamos haciendo y todo lo que significa este ecosistema mira dónde vamos ya acá está el bot venimos play y entramos acá y acá nos aparece minería en automático estamos en este rango de gran máster a punto de llegar a la liga el gran máster que 5 millones de tokens acumulados cobrados estamos a menos de unas 14 horas de llegar a esa meta y acá estamos mira acá estamos tenemos todo esto organizado tenemos acá esta parte configurada todo todo eso se te va a guiar en el grupo en el grupo personal y en el grupo privado vas a poder aprender cómo hacerlo todo esto cómo tener esta cantidad poder terminar 10 de un solo golpe poder tenerlo en automático como están viendo acá acá no aparece arriba porque el número ya es tan grande 8.9 millones ya no aparece sino cada que cambia por mil aparece la notificación una red ya de 32 personas ingresadas algunos ya con mi mismo rango esto es una barbaridad yo no sé tú qué estás esperando pero si esto te suena por favor ve al link de la descripción de este vídeo regístrate y están los vídeos en mi canal de cómo hacer todo el proceso configurar el bot todo absolutamente todo está ahí así que lo puedes ver lo puedes hacer y lo puedes me puedes solicitar la suscripción a mi canal y voy a estar dando capacitaciones esporádicas para informarles todos los avances y todo a lo que nos acercamos ya en este momento cuando tú quieras invitar una persona acá estamos vienes acá a ref y simplemente vienes acá a la parte donde dice copy mi link y ya te quedó copiado y puedes invitar una persona registrarse debajo tuyo cómo sacarle el máximo provecho al bot automático mis amigos es muy sencillo acá la configuración más exacta es bueno comprar el bot y no meterle tanto a multitap si no meterle tanto que la barra quede en 2000 si o sea aquí en multitap por ahí 10.000 yo cometí un error donde desperdicié casi como 400.000 tokens sin necesidad en la energy limit ahí por lo mucho por ahí 10.000 también si donde si deben invertirle bueno es acá en recharging speed porque de recharging speed es que depende cuánto te cobra si por segundo si se dan cuenta aquí me cobra 4 por segundo si usted lo tienen en lo básico le cobra 1 por segundo si le suben un poco 2 si le compro estos 250.000 me sube a 5 por segundo pero para mí es suficiente un cuarto nivel entonces la recarga suficiente es acá si acá este que la barra le quede por ahí en 2000 si el error que yo la subí hasta 5000 si este por ejemplo que le reclame en un nivel 5 un nivel 4 que le reclame 3 4 por toque yo la tengo que me reclama 8 por toque entonces fue un error que gasté demasiado pero no es sino comprar el bot si este bot tap bot subirle acá lo más que se pueda acá un básico nada más y acá un básico y a reclamar y cada 24 horas le aparece tapping guru y full tan le dan 3 y 3 este lo que hace es que cada vez que usted toque la pantalla le da 40 o 50 tokens por golpe entonces usted lo recarga y le dura como 10 15 segundos entonces usted lo usa le da activar y él lo lleva acá y entonces usted agarra aquí la pantalla como si fuera por contrato y le genera miles por por básicamente por por cada 3 4 segundos si entonces es bueno y gasta las tres barras diarias que le dan para que usted reclame llena la barra en automático tres veces y la reclama llena la barra y la reclama llena la barra y la reclama respaldado por este entonces yo por ejemplo hago en media hora en menos de media hora hago 100 mil usando esta y esta si esta y esta si eso es buenísimo listo mis amigos eso es con todos ustedes y nos vemos como dijo zig ziglar nos vemos en la cumbre bendiciones y gracias por suscribir comentarse comentarse en mi canal comentar en mi canal y por dejar sus me gusta